Música Empezamos en un piso de 40 metros de mi hermano Alejandro y sin recursos, sin dinero casi. Los primeros meses fueron una pesadilla, porque el paro no lo capitalizas en dos días y los gastos los tienes todos los días. Un amigo, por ejemplo, nos hizo la página web gratis, otro amigo nos dejó 12.000 euros, los proveedores se volcaron con nosotros, los clientes se volcaron con nosotros, entonces empiezas a pensar y dices, ¿y por qué hicieron esto con una empresa nueva? Tener un producto propio es fundamental, tenemos las máquinas con nuestro código de cinta y tal, que fue un poco la llave que nos abrió los mercados. Nosotros hacemos que el producto sea más resistente que el producto original, porque lo mejoramos. También dotamos al producto de softwares y de añadidos, también de mucho valor. Y luego hemos innovado muchísimo en el modelo de negocio. La publicidad comercial, el producto y el equipo que trabaja, pues eso, como una sola persona, trabaja muy bien. Entonces, todo unido a crear un cóctel interesante para los distribuidores extranjeros. Digamos que el distribuidor tiene en cuenta que somos capaces de hacer cosas muy raras. Es decir, te piden una cosa que no existe y la hacemos. Hacemos cosas que los grandes no hacen, o porque no lo ven viable, o porque no lo ven rentable, o porque directamente no saben hacerlo. Cualica ya funciona sola, va andando. Ahora nos hemos involucrado en nuestros proyectos, pero entiendo que va a seguir creciendo y haciendo cosas interesantes en el mercado, que es por lo que nos conocen. A veces pasan cosas muy malas en la vida, a veces pasan cosas buenas, pues nos pasó una cosa bastante buena. Beleza, Mãe da Natureza, Corpo Astral.